Seguimos dando gracias por tener vida. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros, que cuando los abro, perfecto distinto, lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído, todo su ancho, brava noche y día, niños y canarios, martillos, turbinas, ladillos, chugascos, y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido, y el abecedario con las palabras que pienso y declaro, Madre amigo, hermano, y usar un blanco, la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve, ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llano, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón, la vida que me ha dado tanto, cuando miro el fruto, del cerebro humano, cuando miro al bueno, tan lejos del malo, cuando miro el fondo, de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado tanto, me ha dado la risa, y me ha dado el llanto, así yo distinto, dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes, que es mi mismo canto, y el canto de todos, que es mi propio canto, gracias a la vida que me ha dado tanto.